Soy Pablo Campos, tengo 42 años y vengo desde la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. En casa siempre se escuchó música, mi abuelo cantaba, mi padre y mis tíos cantan, mi mamá cantaba y mis hermanos cantan y bueno, tuve que cantar. Lo más difícil fue en mi vida comenzar como solista, porque yo siempre con bandas y era otra historia. Y cuando empecé a relacionarme mucho más cerca con la gente y solo, la verdad que fue bastante difícil. Luego con el tiempo me fui acostumbrando y me hice, son las primeras dos canciones que estoy tenso y después me suelto. Mi hermano estuvo en la edición anterior, 2021, y nada, eso un poco también me motivó a poder vivir lo lindo que lo pasó a él, porque bueno, la verdad, la pasó re bien el trato desde que llegó hasta que se fue, fue espectacular. También me empujó a venir. Me animé ahora por mi mujer que me incentivó a venir a este programa. Solo ella, porque cuando conté que iba a venir a un casting, muchas personas me dijeron, ¿qué vas a ir a hacer? Ya peinas canas, no te das cuenta que gana la gente joven. Bueno, yo no me importó, acá estoy, ahora me van a tener que ver. Me parece que nada es imposible, que todo se puede, que hay que animarse.